Startup Weekend es un movimiento mundial en el cual se pone a disposición de los emprendedores para que organicen y creen la comunidad en todo el mundo. Es el evento de emprendedores de mayor impacto global que existe. Hubieron 120 inscriptos, se formaron 14 grupos para trabajar en diferentes ideas de negocio que fueron las que ganaron, pero en realidad se presentaron 65 ideas. Se está haciendo en simultáneo con otras 6 provincias de la Argentina. Es un evento que es la primera vez que se hace esta experiencia. Por eso el líder management de Techstar, que Techstar es la empresa dueña de esta metodología, vino a ser de verificador de esto y ya aprovechando que también es facilitador, está facilitando en misiones. Muy importante, cuestiones que tienen que ver con las tecnologías, cuestiones que tienen que ver con pensar, con mirar mucho más allá lo que es la actualidad del mundo. Mirado siempre desde la función, desde la gestión y como siempre uno dice, acá se piensa y se generan cosas que deben servir y van a servir a la sociedad, van a servir a la gente. Que esté un Estado presente, que un Estado pueda impulsar, pueda tener la posibilidad de generar este tipo de discusiones, de intercambio de experiencias y de nuevas ideas, es muy importante, es muy bueno. Eso significa que uno avanza acorde a lo que el mundo va a ir exigiendo a la sociedad cada vez más. Así es, felicitar a quienes han tomado la decisión de que se haga este evento acá en la Argentina, que se haga acá en la provincia de Misiones, al diputado provincial Nicolás Daviña, que fue uno de los impulsores desde un primer momento de eventos que tengan esta característica y esta trascendencia. La pieza más importante de esto son estos chicos que ven acá, los emprendedores. Nosotros como facilitadores estamos viajando a nivel mundial, de manera voluntaria hacemos todo esto, igual que los mentores, igual que los organizadores, para que los chicos tengan esta experiencia de aprendizaje. 54 horas para que pasen de una idea a un proyecto real de emprendimiento. Y nosotros somos las personas que articulamos a los mentores, a los jurados, posiblemente ayudas internacionales, posiblemente conexión con otros lados del mundo, para que estos chicos en realidad apropien e interioricen como es eso. Aprendan a trabajar en equipo, aprendan a llevar a cabo ideas, aprendan a trabajar bajo adversidades, aprendan a validar y aprendan a crear.